¿Sabes el número de partida electrónica del inmueble donde tú vives? Si eres posesionario o eres un propietario, hay que buscar la partida electrónica del inmueble donde estás. Ahora, si no lo sabes, ¿cómo lo sacas? Bueno, en Sunar puedes buscar, si eres el propietario, una búsqueda por nombre. Pero si eres un posesionario y no sabes qué partida electrónica es donde estás viviendo, hay que realizar el trámite de búsqueda catastral. Este trámite se realiza en registros públicos. Hay que adjuntar una solicitud, una memoria descriptiva, plano de ubicación y localización perimétrico y el pago respectivo a los registros públicos. De esta forma, en 30 días te van a dar un informe con el número de partida electrónica y podrás sacar la copia literal. ¡Gracias!